Buenos días, es Raquel Mejía, buenos días a todos nuestros televidentes, tal como se informó desde el fin de semana, se encuentra cerrado el punto de taxi Joya Centro. Los vecinos tenían esperanza de que por lo menos uno o dos taxis trabajaran este día para trasladarse hasta sus lugares de trabajo, pero no, no hay transporte, tal como podemos observar esta mañana en las imágenes, está completamente cerrado de manera indefinida el punto de taxi Joya Centro, producto del cobro de la extorsión, ya que ellos pagan impuestos de guerra al menos a cuatro estructuras criminales y el fin de semana les extrajeron un nuevo teléfono, lo que significa un pago a una quinta estructura criminal, ya ellos no tienen, no soportan un cobro de extorsión, por lo tanto de manera indefinida continúa cerrado el punto de taxi acá en la colonia Joya. Estaremos atendientes y dándoles seguimiento a esta noticia, cuando ya incluso toda la población toca caminar hasta la calle principal para poder salir de esta colonia. Compañeros, voy con ustedes. O sea, Alex Cáceres, bueno, suspendido el servicio de taxis en la colonia La Joya por el mal llamado impuesto de guerra y repetimos, hay quienes nos están escribiendo de diversos sectores de la capital de la república que analizan la misma medida. Yo creo que aquí ya debe de haber una emergencia. ¿En el tema? Porque todos los días detienen supuestos miembros de maras y pandillas y el tema no muere. Capturan uno y salen como cinco. Imagínese aquí cerrado el punto de taxi del sector de la colonia La Joya. Es importante, claro, cuántas personas se movilizan, miles. Es un sector de población enorme en la capital de la república. ¿Y por qué han desistido? Uno, porque no aguantan el tema del impuesto de guerra. Y no solo uno. El problema es que ahora surgen otros grupos que se atribuyen ser grupos ilícitos que no se saben ni cómo se llaman. Pero aprovechándose de la situación, ¿verdad? Siguen extorsionando a... Bueno, aunque usted no lo crea, aquí hay extorsión en escuelas. Hay extorsión en iglesias. Hay extorsión en el transporte. Hay extorsión a la empresa privada. La extorsión es generalizada. Sí, es en todos los rubros que se genera este impuesto lamentablemente mal, llamado impuesto de guerra. Pero el más afectado es el sector transporte. Ahí dice suspendido. Creo que no hay criterio ahí. Es cerrado el servicio de taxis. Que lo puedan volver a abrir, puede ser. Pero está cerrado. Está cerrado. No hay... Está cerrado. No hay servicio de taxis en el sector de la colonia. La joya. La joya. La joya. Y que afecta también a los llanos. Sí.